El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas, un placer como siempre estar. Y se anúa a darle. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Se viene bien pegadito la raya. Ojo con esto, ojo que la puede cruzar. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! Ahí lo tiene, en el abrelata llegó. Si fuera el repartidor de pizza, se vuelven a juntar. Ahí está, lo va a pegar. Después de tanto estar tocando la puerta, que es hora que alguien les abra, ¿no? ¿Qué estará pensando el entrenador ahora?